Los abuelos llegan a la FIL y es que desde hace 13 años la Feria Internacional del Libro en Guadalajara otorga un merecido espacio a la FIL Abuelos, que en esta ocasión entre sus novedades incluye la presentación de dos libros de Elsa Levy, que narran cuentos de valor ecológico e histórico dedicado a los más pequeños.